Una, dos y... Hoy vamos a hablar de dos películas que se vendieron como un producto familiar pero terminaron siendo demasiado adultas, quedando enterradas en las mentes de la juventud. Una está buena y la otra no tanto, pero están más conectadas de lo que parece. Ah, conectadas. Ah sí, la de Roger Rabbit. Yo flipé de pequeña viendo la de Roger Rabbit porque me gustaba muchísimo cómo mezclaban animación con realidad. Y luego la Jessica Rabbit estaba potentorra, no, lo siguiente. Y además se notaba que no era para niños por lo que le sucede al coche del... Al coche, no, era un... Era como un zapato. No sé, asesinan a uno al principio. Y se nota que no era para niños, pero bueno, lo ponían en horario infantil aquí en España porque a los de la tele les sudaba la minga. Un zapato en ácido, sí. Pues metían un zapato en ácido y se notaba que no era para niños. Pero aquí en España, como les da igual, pues lo ponen en horario infantil y así la vi yo. ¿Quién engañó a Roger Rabbit es una historia que mezcla dibujos animados con personas reales? Y parece que en su momento fue un raro experimento para ver qué tantos temas adultos podían poner en una película familiar. Está buena, fue un éxito en su momento y su animación envejeció bastante bien. Lo que me sorprende es que está clasificada como apta para todo público. Me da a mí que... Se equivocaron un poquito. O vieron dibujos y dijeron dibujos igual para niños. Y ya está. Lo que quiere decir que el único requerimiento para poder verla es existir. Hasta un bebé puede verla. Y ve a mi camerino a tomar una siesta. Disculpe de regla. Muchos que me recomendaron esta película dijeron que quedaron un poco traumados con las cosas que pasaron acá. Yo traumatizada no. Me quedaba flipada de cómo mezclaban los planos, de lo que le pasaban a los personajes y estaba bastante interesante. Luego me enteré que este ratón tenía trasfondo y salía en cortos antes de películas y cosas así y yo no lo sabía. Vamos, que me fui enterando poco a poco. Yo no la vi de tan joven. La de Monster House también. ¿Qué dices? La actriz de voz de la gorda es la misma que la de Jessica. ¿Qué me cuentan? Hostia. No se nota, ¿eh? Pero ahora puedo entenderlo. Empieza como si fuese una caricatura típica y con la violencia de siempre. Pero de repente rompen la cuarta pared y nos muestran el detrás de cámara, donde hay un director que maltrata al conejo Roger porque no le convence su actuación. Y lo obliga a repetir las escenas donde se golpea una y otra vez. Es como si estuviesen mostrando la oscura verdad de Tom y Jerry. A Tom no le pagan lo suficiente para todo lo que tiene que sufrir. Es cierto. Eso podría arruinar un poco la manera en la que... Ah, sí. El bebé con un porro en la mano. Uy, un porro. Un puro. Un puro. Sí. Es que estoy muy acostumbrada a que aquí en España todos fumen porro. Es la costumbre. Que los chicos ven dibujos animados. Betty. Pues sí, un puro. U aparece trabajo. Aunque teniendo en cuenta cómo es la peli, tampoco me parecería raro que fume un porro. Jando como camarera porque ya no contratan a dibujos en blanco y negro. Lo triste es que es un mundo que trata a las animaciones como objetos. Oye, es de lo mismo que se quejaba la parodia de ella en La Casa de los Dibujos. Igual. La parodia de Betty Boop en La Casa de los Dibujos se quejaba de lo mismo. Pese a que tengan sentimientos. Y lo mejor de todo es que ellos trabajan por maní. Dumbo, no seas estúpido. No ves que te están estafando. Resulta que el señor Acme está haciendo cosas con Jessica Rabbit. La esposa de Roger Rabbit. Que es el personaje que más atención le dio a la película. Y ya se darán cuenta por qué. Pero el detective Eddie Valiant los atrapa en el acto. Una película para toda la familia. Para toda. Pero tranquilos. No estaban haciendo lo que parece. Aunque cuando le muestran la evidencia. El conejo actúa como si su esposa lo hubiese traicionado. Y empieza a tomar. Horas más tarde el señor Acme aparece muerto. Y todo indica que fue el conejo. En Dibujolandia existe la pena de muerte. Por eso el juez Dumbo lo está buscando para matarlo con su ácido especial derretidor de caricaturas. Yo vi esta escena de pequeña y flipé. El único personaje que intenta hacer gracia. Una película para toda la familia. La eres de 3 años ahí en plan. Se está muriendo. Se murió. Es el conejo. Pero la trama es muy seria. Solo que tengo la lujuria de un hombre de 50 y el sexo de un niño de 3. Joder. Y de menos. Pareces un bebé chiquito. Te comprendo. ¿Perdón? Pero aparte de eso también tiene de los crossovers más legendarios de la historia. El pato Lucas y el pato Donald tienen un duelo de pianos. Ah sí. Era legendario. Bugs Bunny y Mickey Mouse aparecen juntos en pantalla. Eso es como ver a Batman y Spiderman en la misma película. Hoy en día es... Y luego en Kingdom Hearts no querían que saliera del todo Mickey. Y tuvieron que ponerle de lado. Porque justamente había salido un videojuego en el que salía Mickey Mouse a la vez que Kingdom Hearts. Y tenían que no ponerlo ahí de cara. Pero en esta peli sale directamente. Aquí en pantalla. La tele. Todo puesto. Pero en Kingdom Hearts solamente se podía ver la escenita. Ahí la silueta. Es impensable. Más tarde se descubre que el verdadero asesino es el juez Doom. Que le echó la culpa a Roger para matarlo y quedarse con el testamento de Acme. También Jessica dice que la obligaron a hacer todo lo que hizo porque de otra manera iban a dejar a Roger sin trabajo. Entonces el detective enfrenta a Doom que se convierte en un personaje de pesadilla. Es una animación que está dentro del cuerpo de una persona. Bastante perturbadora la manera en la que se mueve y como habla. Cuando maté a tu hermano. Yo hablaba más o menos así. Eddie tiene una pelea a muerte con él donde termina siendo derretido por su propia fórmula. A ver. ¿Era necesario mostrar que se le reventaron los ojos? Sí. Era totalmente necesario. En una peli para toda la familia. Sí. Quizás no. ¿Quién engañó a Roy Rabbit? Es un clásico. Juntó dos cosas como los Looney Tunes y Disney para hacer una deconstrucción del género. Y funcionó bastante bien. Aunque no creo que sea una película infantil exactamente. Yo no la veo como una peli infantil pero el crossover estuvo legendario. Y la recuerdo como muy buena peli. Una de las primeras producciones inspiradas en esta película fue Cool World. Cool World. Madre mía que pibón. Que pibón la verdad. Es de esas pelis que te quedas flipando también. Bien llamada Una rubia entre mundos. O también llamada El mundo de Holly. Protagonizada por Brad Pitt. Uy pero mira que linda que se veía Brad Pitt. No, no, no. Brad Pitt interpreta a un soldado que vuelve de la guerra y tiene una... Es curiosa de ver, sí. Yo la vi ya en internet. Esta no la vi en la tele. La descubrí por eso. Porque estaba viendo cosillas de Roger Rabbit y me salió vinculada a Cool World. Y la verdad es muy curiosa. No es tan buena como Roger Rabbit. Pero sí. Está guay. Un accidente que mata a su madre y lo manda a un mundo animado llamado Cool World. Holly está interpretada por Kim Basinger. Es una chica creada por un prisionero que está obsesionado con su propio dibujo. Y sí, está obsesionado de la manera en la que te imaginás. Y si esperan que la historia tenga sentido, buena suerte con eso. No. Porque nunca se explica por qué pasa esto. Lo único que dicen es que fue inventado por este prisionero llamado Jack. Y que hay un científico que vive en su mente que abrió un portal capturando a Brad. Que se convierte en el detective de este mundo. No estoy seguro para qué establecieron que es un soldado. Si va a ser un detective por el resto de la historia. Para que sepas que está entrenado. No sé. Me lo he inventado. Pero vale. Creo que es simplemente para parecerse más a cierta película. Esta es una de las premisas más raras. Las chicas animadas quieren hacer eso con una persona real para volverse real y pasar al mundo real. Pero Brad Pitt no quiere que esto suceda porque si ellas hacen eso con una persona real pueden llegar a romper la esencia del mundo. ¿Veis? Era mejor Roger Rabbit. Tenía mucha chicha. Mundo animado. Oye, no entiendo. ¿Podrías ser más específico? Estoy tratando de que no me bloquee en el video. ¿Alguien me podría informar qué clase de sustancia se fumaron? Uno. ¿Qué pasa si alguien hace...? ¿Veis? No estaba yo tan lejos de decir porro. ¿Qué es eso con la araña? ¿Se convierte en una araña real? Dos. ¿Cómo sabes eso? Es verdad. Si se chusca una araña, se volvería una araña real. Qué horrible, ¿no? De repente meterle la pilila y ¡BOOM! Era real. Qué horror, no. No, no. No me contestes. Tres. Se nota que toda la película fue inspirada en Jessica Rabbit. Jack sale de prisión y de la nada un rayo lo manda al mundo que él mismo... Y venenosa también. Pongámoslo a prueba. Creó. Encuéntrale sentido a esa frase. Se sorprendió al ver que Brad Pitt también está acá para arruinarle la diversión. Pero de todas maneras terminó pasando. Ahora Holly es humana. Y hubo una escena dedicada a mostrar cómo se convirtió en humana, pero no puedo mostrárselas. No es como en la película anterior. No, no se puede mostrar. Es peor que hacen un chiste y nunca muestran nada. No, acá directamente lo muestran. La clasificación de Cool World es PG-13. Lo que quiere decir que si tenés menos de 13 años, necesitas la compañía de un adulto para verla. Pero créanme que ningún ser humano vería esta película con sus padres. No. Hola hijo, ¿vas ganando? Sí. Es PG-13. Lo dice IMDB, lo dice Rotten Tomatoes y lo dice el tráiler oficial de la película. No sé ustedes, pero no me parece que tenga que estar en la misma categoría que Spider-Man Homecoming. No. La única página que dice que es para adultos es Wikipedia. La única. Pero porque en algunas pelis con los años como que les han cambiado la clasificación, pero en otro sitio sigue teniendo la original. Nadie sabe quién escribió eso, pero tiene razón. Lo que pasa es que hasta los 90 se creía que a los adultos no les interesaban las animaciones. Bueno, y hay gente que lo sigue pensando hoy en día, vamos. Entonces terminaban clasificando muchas cosas como PG-13. Es irónico como ahora estamos en el extremo opuesto porque yo tengo miedo de hablar de coj*** y que me bloquee en el video. ¿Por qué me censuran? Significa otra cosa en España. Hijo, quería hablar sobre lo que pasó anteriormente y... ¿Por qué estás viendo la televisión apagada? Es una obra contemporánea que significa que la sociedad está hiperdeprimida y buscan cosas en la oscuridad y... Y eso. Sí. No sé. Jack la trae al mundo real y ahí es cuando las cosas se ponen raras. Como si todavía no se hubiesen... A mí me gusta más ella en dibujo animado que IRL. La verdad. Creo que en dibujo animado lo hicieron más potete. Pero bueno. Puesto raras. Aunque puedo llegar a sacar algo profundo de todo esto. Cuando Brad dice que la esencia del mundo animado se puede romper, creo que también está hablando de que los personajes creados solamente para seducir no funcionan en la realidad. Ya... Chicos, el 2D es siempre lo mejor. Lo he dicho muchas veces. Creo que no es nuevo. Viva el 2D. Jack inventó a Holly para que sea seductora. Pero cuando la trajo al mundo real para casarse con ella, lo único que hacía era coquetear con otros hombres porque es lo único que hizo toda su vida y fue inventada para eso. Holly se vuelve una villana e intenta desatar el mundo animado en el mundo real. Brad intentó detenerla pero ella lo tiró al vacío y lo mató. Jack se convirtió en un superhéroe porque sí y aniquiló a todas las caricaturas tapando el agujero de donde salían, quedando atrapado con Holly por el resto de sus vidas. Bueno, los dibujos no envejecen, así que se quedaron atrapados para siempre. Para siempre. Por cierto, a la gente del mundo real no le importó absolutamente nada lo que acaba de pasar. En cuanto a... Les dio igual. A Brad lo devolvieron al mundo animado y parece que si alguien es asesinado por una caricatura, instantáneamente se convierte... Brad Pitt perdió un montón como dibujo animado. Le pasó lo contrario que a ella. Brad Pitt en esta peli estaba muy guapo, le nerfearon. Qué lástima. Encaricatura. Finalmente la humanidad ha descubierto el sagrado... Está culero, sí. Recreto de la inmortalidad. Lo importante es que ya puede hacer todo lo que quiera con su novia dibujada, Pin. Nada de esto tuvo sentido y en realidad es porque el director de Cool World, Ralph Bakshi, quería hacer una historia de horror para adultos, que se trataba de las consecuencias de tener familia con dibujos. En la historia original ya... Las consecuencias de tener familia con dibujos, joder. ...que iba a tener un hijo con Holly, una criatura marginada que no pertenecía a ninguno de los dos mundos, y se convertía en un asesino. Pero en su momento los productores querían alivianar la historia y que se parezca más a quien engañó a Roger Rabbit. Entonces re... Qué pena, entonces le nerfearon la historia, se la rompieron y tuvieron que recomponerla conforme a Roger Rabbit. Pues a lo mejor hubiera quedado mejor como una pelea de terror. Escribieron la trama completamente forzando la clasificación PG-13 que ni siquiera le queda bien. Y forzando el PG-13 encima, es que pierde muchísimo. Y no hablemos de las reglas inexplicadas que se inventan a último momento. Se nota que había verdadero talento atrás de esto, es solamente que le faltaba una... Sí se nota, el problema que tiene esta peli es la historia, la animación no. ...historia más coherente. No le fue bien comercialmente y terminó siendo olvidada. Si te gustó el video, déjale un like, si te encantó, suscríbete y déjame alguna recomendación en los comentarios. Gracias por ver, y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Pues muchas gracias a Selkash por dos películas que no eran exactamente para niños. Os las dejo aquí en el chat por si queréis darle me gusta y comentarle. Y sí, os recomiendo que os veáis los dos, pero para mí Roger Rabbit es mejor. Y si Cool World se nota que ahí recortaron cositas porque hay cosas que se quedan como sin explicación o no llegan a conectar. Así que gracias a Erisos por haberme acompañado y espero que os gustara mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Volemos desde luego. Y sube, cuando Constitution is31. Y en este momentos que hayan定ado que hay en la historia.